¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste por ir tras tus sueños? Hola, ¿cómo estás? Gracias por ver este video que inicialmente lo publico finalizando la semana, los domingos, en el cual analizo todo lo que he estado publicando la semana inmediatamente anterior. Todas las semanas estoy publicando mucho contenido y es un contenido que está relacionado. Esa semana abordo solo una temática que me lo define en dos cosas. Uno, la entrevista del sábado y dos, el contenido de mi libro Yo soy imparable. Esta semana, el sábado, se llevó a cabo una entrevista muy interesante con un buen amigo que nos habló acerca de cómo emprender, de cómo arriesgarse y, bueno, miramos varios temas además espirituales con él. Te invito a revisar esa entrevista, la puedes ver en mis redes sociales y también a que veas los otros videos que publiqué, especialmente el del día jueves, que es un video elaborado en el que hablé precisamente de arriesgarse, dejar fluir la vida, de los cambios de la vida, para que por favor lo revises. Este video los domingos es más sencillo, más relajado, por eso alcanzo a saber algo de mi estudio, que estaba grabando los demás videos de la semana. Si todavía no estamos conectados en redes sociales para que por favor lo hagas, yo estoy con el nombre de usuario Andrés J. Gómez en la mayoría de las redes sociales y en TikTok con el nombre de usuario Yo soy Andrés J. Gómez. También te invito a conocer más acerca de mi libro Yo soy imparable en www.yosoyimparable.com. Te invito a tomar acción, arriesgarte y a dejar fluir la vida. Nos vemos, nos vemos pronto.